bienvenido una vez más a este tu canal a este tu espacio tarot lunático hoy 16 de septiembre de 2020 el objetivo de este vídeo es llevar a cabo una sesión de lectura de exparejas para mis queridos amigos del signo de sagitario y bueno sin más preámbulo te voy a presentar el método que vamos a utilizar el día de hoy la tirada se llama tirada del del cuadro mágico tirada del cuadrado mágico se compone de 9 de 9 cartas cada una de las cartas tiene un mensaje que darte el día de hoy querido sagitario y además se interpretan de forma horizontal vertical o diagonal atendiendo a las relaciones que establezcan con otras cartas que aparezcan en tu lectura y bueno esta lectura se lleva a cabo para lo que resta del mes de septiembre de 2020 y pues vamos a revelar que tiene para decirte el tarot el día de hoy querido amigo de sagitario en el primer cuadrante sagitario abres con la carta de la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna es un arcano mayor este primer cuadrante sagitario lo que nos dice es tu situación actual como te encuentras en el momento en que estamos llevando a cabo esta lectura de ex parejas como podrás observar de la simbología de este arcano mayor te darás cuenta de que se encuentra protagonizada efectivamente por una rueda de la fortuna y puedes ver dos criaturas dos gárgolas dos dos seres en posiciones muy distintas la primera es una es una criatura que intenta subir a pesar de las dificultades que entrama el estar sobre la rueda de la fortuna y la segunda de estas criaturas se encuentra solamente dejándose llevar por la fuerza de la rueda y esa esta carta mi querido sagitario describe perfectamente tu situación actual en el momento en que se lleva a cabo esta lectura te encuentras en una disyuntiva entre luchar por tu objetivo que en este caso es la recuperación de tu personita especial de tu ser querido o dejarte guiar solamente por el destino y si es para ti será y si no pues no no vas a hacer ninguna ningún esfuerzo adicional lo que te lo que te dice en esta ocasión mi querido sagitario el tarot es que debes de tomar una decisión porque te encuentras en este momento un poco indeciso es decir vas a luchar por tu por tu persona especial por tu ser querido o vas a dejar que sea el destino que sean las circunstancias las que decidan por ti y pues como en cualquier caso tú tienes siempre la última palabra mi querido amigo mi querida amiga pues bueno tú tienes que tomar la decisión al respecto cómo vas a lograr recuperar a tu persona especial la segunda carta nos habla de factores externos que te pueden complicar tu deseo de recuperar a tu persona especial esta carta nos dice que la primera dificultad con la que te vas a encontrar si observas la simbología de la carta es que tu persona especial a vez se extiende a los extremos es decir a veces es muy seco a veces es muy muy frío y otras veces es todo cariño y todo amor no depende mucho del día depende mucho de la circunstancia es un poco voluble entonces en ese aspecto ese puede ser el principal obstáculo con el que te vas a encontrar y definitivamente interpretando las cartas de forma conjunta ese ese carácter de extremos tan de un lado a otro que tiene tu persona especial es lo que te lleva muchas veces a encontrarte indecisa respecto a qué decisión debes de tomar respecto a qué rumbo debes de adoptar para recuperar a tu personita especial como todo en esta vida pues no se puede lograr solo o sola mi querido mi querida sagitario y este tercer cuadrante nos habla acerca de aquellos aquellas personas con las que cuentas para auxiliar te en tu objetivo de recuperar a tu ex pareja esta carta dice que será de especial ayuda para ti una persona pues del sexo femenino una persona a quien tú respetas a quien tú admiras y de la cual valora su opinión por lo que el tarot lo que te dice y te aconseja es que en estos momentos de indecisión en los que te encuentras pues acudas a esta persona en busca de consejo esta persona pues puede ser tu mamá una tía una hermana una prima una amiga pero lo que sí te dice este esta carta es que es del sexo femenino y que tú le tienes un gran respeto y una gran admiración respecto a su opinión en este tipo de temas y que sin duda arrojará luz sobre la estrategia que vas a adoptar en lo que resta del mes de septiembre me parece que es en el cuarto cuadrante aparece el ahorcado y me parece que es una carta que está bastante relacionada con lo que te comentaba en estos momentos mi querida a mi querida sagitario si tú observas la carta del ahorcado efectivamente se encuentra amarrado se encuentra atado e impedido de cierta manera para lograr sus objetivos para lograr sus metas sin embargo si analizas con detenimiento la carta te darás cuenta de que se encuentra atado sí pero nada más de un pie nada más de un pie y pues si hiciera algún esfuerzo por desatarse por romper las ataduras me parece que lo lograría entonces esa es esa es la situación en la que te encuentras un poco de dejarte llevar por las circunstancias de no esforzarte demasiado de no llevar al máximo toda tu capacidad que es una persona muy capaz y no es por tu culpa sino por esa circunstancia que te comentaba en un principio de que tu personita especial pues es bastante extrema en cuanto a su carácter y eso muchas veces te desmotiva para dar la lucha con todas tus fuerzas de recuperar a tu persona especial muy bien en cuanto a las opciones que tienes sagitario esta carta en el sexto cuadrante es bastante bastante alentadora si bien estás pasando por ese momento de indecisión por esa transición en la que no sabes muy bien qué hacer también la tirada te presagia que tendrás mucho éxito en el objetivo que te has planteado una vez que tomes la decisión definitiva de luchar por tu persona especial la carta que te aparece es nada más y nada menos que los enamorados que es una gran carta cuando hablamos de relaciones de pareja aunque te hace te hace la advertencia de que esta situación de que está este éxito en el objetivo planteado llegar a ti si y solamente si te decides a pelear por tu objetivo o sea dejar a un lado la apatía dejar a un lado la indiferencia que implica el loco y meterte de lleno en el logro en el cumplimiento de tu objetivo que es recuperar a tu persona especial y también te hace una otra advertencia esta este cercano mayor si tú analizas otras de las cartas que aparecen en el tarot te darás cuenta por ejemplo aquí en la rueda de la fortuna o en el o en el loco pero no en el ahorcado de que además del protagonista de las cartas podemos observar un poco del paisaje un poco de pues lo que puede rodear a las cartas lo que puede rodear las circunstancias aquí no aquí vemos que se encuentra la carta completamente centrada en la pareja que se une bajo la bendición celestial de un cupido y ese es el consejo que te da esta carta que no pierdas de vista el contexto no pierdas de vista ciertas circunstancias o ciertas personas que te pueden poner obstáculos en el camino para que recuperes a tu persona especial entonces mucho ojo con esas personas que pueden tener intenciones dobles que pueden tener intenciones de que no cumplas con tu objetivo mi querido sagitario muy bien, respecto al sexto cuadrante, la sexta carta de esta tirada sale nada más y nada menos que el loco el loco es una carta muy interesante cuando aparece en esta posición y en completa sintonía con el resto de la lectura que estamos llevando a cabo si tú analizas la simbología de la carta el loco se compone de tres partes la primera parte que hace referencia al pasado se encuentra simbolizada por este animalito que retrasa el camino del loco y por esta maleta que carga el loco y en el cual pues lleva a todas las personas que ha conocido las experiencias, sus frustraciones, sus miedos y pues que son una carga en el viaje del loco en segundo lugar encontramos la segunda parte de la carta que se encuentra representada por el gorro de bufón y los cascabeles que cuelgan de su traje esta segunda parte hace referencia al presente presente que muchas veces es ruidoso que muchas veces nos distrae de nuestros objetivos a largo plazo y por el cual a veces sacrificamos el futuro y la tercera parte de esta carta que es mi favorita es la mirada del loco el loco viendo hacia el horizonte que representa el futuro los sucesos que están en el porvenir y en tener objetivos que sean de largo plazo y pues en esta posición lo que indica es que en este momento de tu vida te debates justamente en tener el justo equilibrio entre pasado, presente y futuro y te manda el mensaje de que no permitas si bien todos cargamos con un pasado si bien todos tenemos experiencias previas miedos, frustraciones, dolores esta carta lo que te invita es que a pesar de todo eso sigas avanzando es sagitario y que no te rindas y que sigas adelante que te apoyes incluso por eso representa el bastón que te apoyes en ese pasado pero que sigas avanzando y siempre con la mirada al frente siempre con la vista en el futuro y en los objetivos de largo plazo que te pues que hayas diseñado respecto a tu personita especial uno de los principales desventajas con las que te vas a encontrar como parte de dentro de de sus deseos de sus que explican muchas veces ese comportamiento extremo que sostiene este cuadrante número 7 no aparece el diablo en el diablo en esta posición representa que tu personita especial muchas veces se ve dominado dominado por sus bajas pasiones dominado por ese instinto por ese deseo sexual que muchas veces lo lleva a los extremos contigo desde ser indiferente hasta ser pues muy atento desde quererte ver hasta alejarte de ti eso está muy dominado por su instinto sexual en el en el octavo cuadrante encontramos a el mago el mago es una gran carta cuando aparece en esta posición y te voy a invitar a que le eches un ojo a a este a este arcano que es un gran arcano es uno de mis arcanos favoritos y que te transmite la responsabilidad a ti mi querido sagitario si tu observas la simbología de la carta te darás cuenta de que el mago cuenta en su mesa con una serie de instrumentos estos instrumentos son pues van desde el dinero desde dagas vasos copas una bolsa donde seguramente guarda más instrumentos y lo que representan en la carta pues son las posibilidades los instrumentos con los que cuenta el mago para cambiar las circunstancias que lo rodean y es en ese sentido la invitación que te hace esta carta a que tomes las riendas de de tu pues de tu destino a que salgas de esa apatía que representa el el colgado a que tomes la la postura de de esta criatura que lucha contra la adversidad que lucha contra contra el destino y que te valgas de todos los instrumentos que tienes para lograr tus objetivos para cambiar tu entorno que muchas veces es adverso que tomes la decisión finalmente de recuperar a tu persona especial aunque claro siempre la la última palabra como siempre digo la tendrás tú mi querida sagitario y finalmente en el último cuadrante encontramos a el mundo el mundo pues es una excelente carta para rematar esta tirada el mundo si analizamos un poco la simbología de la carta te darás cuenta de que hay una corona de olivo hay laurel en la parte de abajo ambos símbolos de la victoria y refrenda lo que hemos dicho a lo largo de esta lectura mi querida sagitario de que si te decides de que si tomas las riendas de tus circunstancias saldrás aerosa del objetivo que te has propuesto que es recuperar a tu personita especial sin embargo esta carta aunque dice que las circunstancias son propicias y dice que lo que te propongas lo vas a lograr ojo con eso lo que tú te propongas es lo que vas a lograr tiene un pero y ese pero es que tú decides si te si te mereces o no lograr tus objetivos si tú decides ser feliz lo vas a lograr porque es lo que es lo que señala esta este arcano si tú decides recuperar a tu persona especial lo vas a lograr de igual manera pero si tú decides sabotearte si tú decides ponerte el pie también lo vas a lograr sin ningún problema y si también decides no decidir nada y mantenerte en este estado de apatía pues también tendrás éxito en eso por lo que el tarot la invitación que te hace es a que tomes las riendas de tu destino y que le hagas frente y logres tus objetivos y en en ese en medida en la medida en que tú lo hagas pues vas a salir airosa mi querida sagitario y pues esto es lo que tiene para decirte el día de hoy el tarot respecto a esta lectura de exparejas para lo que resta del mes de septiembre por otra parte me permito recordarte que estamos en periodo de realizar lecturas personalizadas por lo que si tienes algún tema que sea de tu interés que abordemos de forma privada y tienes alguna duda o quieres solicitar alguna información respecto a el procedimiento como se lleva a cabo pues puedes mandarme un correo a la dirección que se encuentra en la descripción de este vídeo y pues si te gustó nuestro contenido si te gustó la lectura por favor pues dale like al vídeo y no olvides suscribirte al canal de esta forma nos ayudas muchísimo a los canales que recién estamos comenzando y si conoces algún sagitario si conoces alguna persona que pueda hacerle de utilidad esta lectura pues no dudes en compartirla con esa persona y pues no me queda más que agradecerte que me hayas acompañado este 16 de septiembre y aprovecho para desearle a mis paisanos que viven en México o que son mexicanos que estén teniendo un excelente día de la independencia en este marco de las fiestas patrias y pues de mi parte es todo no me queda más que desearte que el universo te colme de bendiciones y recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias de mi parte de mi parte